Llegaron y nos levantaron casi golpeándonos y nos prendieron sin avisarnos, así nomás. ¿Quiénes? Los UREPAS. ¿Perdón? Los UREPAS. ¿UREPAS? Sí. ¿Quiénes son para las personas que no conocen? Pues son policías municipales de aquí, los conocen como la municipal, pero no son de aquí. Son UREPAS, son los nuevos policías que entraron. Oye, me decías que ya tienen tiempo viniendo. Ya tienen, cada vez que entran en su turno son los que vienen y nos golpean. Aquí cuando vienen a molestarnos, a golpearnos nomás vienen. Al iniciar la madrugada, a las líneas del 911 llegaron varios reportes que informaban de una persona que sufrió lesiones por quemaduras luego de que intencionalmente incendiaron el lugar donde pasaba la noche. Se trata de un hombre con discapacidad de aproximadamente 30 años quien vive en situación de calle. Sufrió de algunas quemaduras luego de que a su hogar le prendieron fuego cuando él se encontraba adentro. Los hechos ocurrieron en el lugar conocido como Pueblo Quieto, localizado en la colonia Jardines del Bosque de Guadalajara. Bomberos municipales acudieron a la emergencia y al llegar de inmediato procedieron a sofocar las llamas que consumían la vivienda hecha de láminas y de madera con las pocas pertenencias del hombre que suele pernotar en el lugar todas las noches. Asimismo arribaron más tarde para médicos municipales quienes curaron en la escena sus principales lesiones aunque finalmente el afectado firmó el desistimiento médico. Vecinos de Pueblo Quieto aseguraron que todas las noches policías de Guadalajara los amedrentan y denigran y como en este caso incluso prenden fuego a sus viviendas con todo y personas adentro cosa que señalan ya ha ocurrido antes. Y la verdad pues no se vale porque pues ahorita llegaron el muchacho estaba dormido y lo empezaron a quemar nomás porque si se fija trae muletas. Los demás le ayudaron a sacarlo si no se ha llegado a haber prendido con todo y todo. Y el hecho de porque nomás ven a uno ahí empiezan a escupir. No les digo que no, pues sí de esto pero no es para que... Hace rato andaban tomando, traían un tonalle y nos consta porque los vimos y empezaron a decir que si queríamos ir a cotorrear con ellos. Incluso tiraban balazos, ¿no? Han tirado balazos, sí. Y nosotros les dijimos que si uno no saca nada no tienen por qué agredir a la gente. Y nos dicen que somos una bola de cochinos y ahorita se van ustedes y a las tres de la mañana aquí los vamos a tener a todos otra vez a golpear. Cabe añadir que se difundió más tarde en redes sociales un video donde la víctima declaraba a una persona no identificada que fueron los propios vecinos de Pueblo Quieto quienes incendiaron su casa asegurando que le amedrentaron para decir que fueron los policías. Me obligaron de aquí de Pueblo que les dijera que me ayudaran con ropa porque me llamaron aquí los policías. Y hay personas que me obligaron que si no le dijeran que no me sabe qué para que me hicieran caso. Pues yo, ¿cómo les voy a decir si no puedo ponerlos ahí? No, pues diles que no, que no. Y me pusieron ahí sentados y me pusieron la venda porque nada más de la herida que tengo allí. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. Guardia Nocturna.